En los días 26, 27, 28 y 29 de abril pasado hubo en Indianápolis la mayor feria internacional que se hace todos los años en el mundo donde se presentan todas las nuevas tecnologías, los nuevos trajes, las nuevas novedades que tienen con respecto a la seguridad y bueno, la federación como se cuenta con una produría y con la intención de traer todas estas novedades se fue, se hizo los contactos y en el transcurso del año las novedades que hemos considerado importantes van a estar a disposición de los bomberos y que todos los cuarteles de la provincia puedan tenerlo al mejor precio ¿Por qué dijo esto del mejor precio? Porque la federación como es una institución exenta podemos conseguir los mejores precios para que los cuarteles dispongan de todo este instrumental Por allí y como en el caso de bomberos voluntarios de aquí de Rotarán que tuvieron que comprar unos trajes especiales que se necesitaban que lo tuvieron que hacer por medio de un exportador directamente porque la federación no los tenía disponibles ¿Esto estaría abaratando los costos para los cuarteles de bomberos? Bueno, a ver, la federación justamente hizo esto En realidad los últimos trajes hay de distintas marcas, ¿no? A ver que se entienda, ¿no? Lo que pasa es que las últimas tecnologías hacen que los trajes que usan los bomberos sean tal vez un poco más livianos con algunas pelas de mejor calidad Bueno, todas estas novedades la federación abre la posibilidad de que el cuartel que lo quiera traer se pueda hacer Sin lugar a duda que la importación no se puede hacer a través de un solo traje sino que hay que hacer un paquete importante y bueno, es así que cuando varios cuarteles están interesados en algún producto la federación como ya está habilitada para importar lo puede hacer y traerlo directamente De hecho, bomberos que derrotarán va a recibir un equipo un grupo en el cual se va a utilizar para la carga de los tubos que utilizan en los incendios estructurales y se hizo a través de la federación y la federación lo compró a España y que probablemente en los próximos 60 días ya lo tengamos Es decir, esta conexión que hace la federación entre el proveedor y los cuarteles para que estén las últimas tecnologías y el mejor precio es una de las tantas funciones que desarrolla la federación Una de las tantas funciones ¿Qué otras funciones tiene la federación de Córdoba? Bueno, a ver, son tantas Por ejemplo, administrativamente nosotros acompañamos a todas las instituciones ante IPJ donde todos los trámites que tienen que presentar para que estén en convigencia y tengan la posibilidad de cobrar los subsidios todos los trámites se realizan a través de la federación Igualmente se hace a través de APROS Es un trámite que se puede hacer en forma personal de APROS pero la federación tiene personal que lo hace En las rendiciones a nivel nacional hay gente capacitada dentro de la federación donde hace el previo control lo mismo que las rendiciones provinciales y con respecto a lo de la nación hay personas que viajan todas las semanas y el cuartel no tiene la necesidad de hacerse el viaje hasta Buenos Aires sino que el mismo personal las lleva, las presenta y trae Después, la rendición, si está bien hecha o no y si hay algún error serán comunicadas desde el Ministerio de Seguridad al mismo cuartel a través de los correos Todo un acompañamiento que hace la federación para que las instituciones estén más cerca de que sus problemas sean más chicos De hecho, por ejemplo, en el mes pasado de abril se hizo una capacitación en la ciudad de Villa Carlos Paz donde vino la gente del Ministerio de Seguridad a explicar, a pedido de la federación a explicar y donde tenían que estar presentes el presidente, el secretario y el encargado administrativo donde se sacaban en limpio todos los inconvenientes Es decir, estas son las funciones que tiene la federación de acompañar a las instituciones y lograr los servicios que más fueran ¿Los subsidios que llegan a nivel provincial y también a nivel nacional llegan primero a la federación y después se reparte a cada uno de los cuarteles o los reciben directamente? No, no, no Los subsidios vienen directamente a cada institución De hecho, sí, la federación tiene un subsidio nacional para capacitación que se utiliza en el 100% para capacitar a los bomberos como fue hace 15 días atrás que vinieron tres instructores venezolanos que la verdad que vamos a tener el orgullo de tener los primeros bomberos certificados ¿Qué significa esto? Los bomberos están capacitados para cualquier evento, siniestro derrumbe, catástrofe, lo que sea El tema es que no tenían la certificación internacional Esto es un proceso que lleva casi un año en el cual empezaron los primeros bomberos que son 32 bomberos de toda la provincia a trabajar con estos tres instructores venezolanos que al cabo de un tiempo van a poder ¿Qué va a significar esto? Lamentablemente, cuando haya algún incidente fuera de nuestro país van a poder ser convocados a participar Importante esto, ¿no? Muy importante para los bomberos Es decir, esto ha tenido un costo casi de 200 mil pesos para traer los instructores fueron nueve días que estuvieron trabajando en Embalse, en Villa María y realmente yo tuve la suerte de participar uno de los días y ver realmente una capacitación internacional Es decir, es muy importante lo que reciben los bomberos En caso de este viaje a Indianápolis ¿Qué es lo que viste en esta feria internacional? ¿Qué podría decir? Bueno, esto lo anhelamos para ver, ¿no? Y bueno, realmente A ver, las nuevas y últimas tecnologías en incendios forestales De hecho, Villa María compró un vehículo que va a ser la envidia de varios, ¿no? Con estas últimas tecnologías, capacidades Lo hizo en esta feria la compra del vehículo Exactamente, sí Ya venía en trámite en contacto con la empresa y bueno, se ha roto el negocio La verdad que, sobre todo en la parte forestal por la situación o donde bomberos están ¿No es cierto? Bomberos de Rotarán me refiero Toda la parte forestal tiene muchas, muchas novedades que, está bien estamos lejos por los costos por la... Un vehículo cuesta promedio dos millones de pesos Es decir, no nos da hoy la posibilidad de comprarlo Pero, sí, las últimas tecnologías trajes no, trajes, este, mangas todo lo que sea esto, estamos bastante parecidos pero, sí, en la parte de vehículos bueno, son cero kilómetros y es todo esto, sobre todo, son empresas norteamericanas que, la verdad que da gusto o no nos gustaría tener algo así Bien, a nivel personal ¿Qué rescataste en este viaje? Sí, bueno Primero, yo no conocía Es decir, una alegría muy grande poder reconocer un país que muchos deseamos Me llamó mucho la atención desde el primer día que llegué hasta que me fui el orden, la limpieza el respeto que se tiene Hablan por ahí que que no, que las personas nosotros realmente como latinos accesibles dentro de todo se prestaban por la falta de comunicación que uno, en mi caso que yo no conozco el inglés pero la verdad que me sorprendió un país muy lindo me gustó me quedo con Argentina quiero Argentina pero la verdad que una muy hermosa experiencia muy linda y hermosa experiencia